El colesterol es una sustancia que está presente en nuestro organismo, forma parte de las membranas celulares y es necesario para la síntesis de algunas hormonas, de la bilis y del tejido nervioso. Sin embargo, el colesterol alto es un factor de riesgo que puede producir enfermedades cardíacas y otros problemas graves de salud. Una de las formas más efectivas de controlar el colesterol es a través de la dieta. En este video, hablaremos sobre qué alimentos evitar para mantener los niveles de colesterol bajo control. Grasas trans Presentes en alimentos procesados y fritos, las grasas trans aumentan el colesterol LDL o colesterol malo y disminuyen el HDL o bueno. Los productos en empaque, alimentos fritos, productos de pastelería y comida rápida están llenos de grasas trans. Azúcares refinados El consumo excesivo de azúcares puede llevar a un aumento de peso y colesterol. Limita el consumo de refrescos, dulces y productos de panadería. Alimentos ultraprocesados Alimentos ultraprocesados Estos alimentos suelen contener altos niveles de grasas trans, azúcares y sodio. Los productos industriales que vienen empaquetados son los que hacen parte de esta lista. Existen otros alimentos que pueden aumentar el colesterol malo, pero no suponen un riesgo tan alto siempre y cuando se consuman con moderación, como las carnes rojas, los lácteos enteros, algunos quesos y mariscos. Recuerde que una dieta equilibrada y saludable es la clave para reducir el colesterol y mejorar la salud cardiovascular. Evite o disminuya los alimentos que hemos mencionado y opte por opciones más saludables como frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras. Consulte con su médico si desea más ayuda sobre cómo reducir su colesterol malo. Cuida tu corazón y vive una vida más saludable. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!